¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Trader2007 Te saluda ¿Qué pacho? ¿Viste cuando el trader te decía? No No compres No compres en máximos No compres en máximos Yo a los clientes Les decía Que no Dejé abiertas Una Una posición O dos mitades En la mayoría de las carteras Dos mitades de posición en Argentina Vale Que subió La tenemos Esas dos mitades Bajaron Pero Fueron De las que menos bajaron Y después Todo líquido Para comprar Abajo Y no acá ¿No? O sea Tenés que estar asesorado En la bolsa de valores Esto Esta vela roja Tendría que ponerme A mirar Bien para atrás Pero yo no recuerdo Haber vivido Una vela roja Así Este momento Es histórico ¿Sí? Este momento es histórico En el mercado Argentino Y tenés que entenderlo ¿Qué pasó acá? Claro Por un lado El mercado Que 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 le agrada El presidente ¿Sí? Que tenemos O sea Le agrada Tampoco es que le hacemos Una fiesta ¿No? Pero Entendemos las Decisiones políticas Y económicas Que tomó ¿Sí? Porque el mercado Conoce Sobre el mercado Sobre la política Sobre la economía El mercado Conoce Y se anticipa A lo que va a pasar Porque así funciona La bolsa de valores O sea No hay un solo accionista Que sea ignorante De lo De lo Político Y económico Imaginate Un asesor bursátil ¿Estamos? Y los que mueven Un gran capital Todos conocen Del mercado Entonces a mí me sorprende Claro O sea Mirá El que ganó Lo que dice O sea Tenemos notas ¿No? De De alguien Que fue elegido Como El representante Que para mí Es un horror Y dice Los mercados Reaccionan mal Cuando se le dan cuenta De que los estafaron No Los mercados Se adelantan Antes De que los estafen Esa es la realidad Los mercados Se adelantan Porque no quieren Ser Estafados Porque resulta Porque resulta que Si no se pagan Deudas con el Fondo Monetario Internacional Si no se hacen Ajustes En las tarifas Y demás Si se busca Que el gobierno Regale dinero Que no tiene Eso es Insostenible El mercado Financiero Se Destruye Las empresas Se destruyen Las empresas Son las que dan Trabajo La gente Tiene que trabajar Y para Trabajar Se necesita Financiamiento A ver ¿Quién no compró Algo con una Tarjeta de crédito? Estamos financiados ¿No? Compramos Algo Más caro Lo pagamos En cuotas Las empresas Hacen lo mismo Necesitan Financiamiento Los países Hacen lo mismo Necesitan Financiamiento Ok Estamos en Argentina Hay corrupción Vos Hace poco Había Juicios Por los cuadernitos ¿Ya se olvidaron? O sea De que Hay una Personita Por ahí Dando vueltas Detrás Que se postula Que Tuvo Juicios Sobre corrupción O sea Sobre ¿Y cómo Cómo va a reaccionar Al mercado? Así De esta forma O sea Esto Esa especulación De ¿Sabes qué? De decir Es increíble De que salga Ganador Alguien que está En contra De la economía Del mercado Porque si estás En contra Del mercado Internacional Te aislás Te haces Un país Tendiendo Al comunismo Y sonamos O sea Eso es terrible Porque Imagínate Que O sea Estamos en la globalización A ver O sea No estamos en la época Cavernícola De dónde De dónde sacás Una computadora Un auto De dónde sacás Una ropa Que te vestís De dónde sacás Como 800.000 cosas De dónde Las sacás Cada país Desarrolla Productos Puntuales Y tiene un fuerte Nuestro país Argentina Tiene el fuerte En el campo Está Haciendo Distintos Intentos Por ejemplo En vaca muerta Y demás Pero a ver No fabricamos Todos los productos O sea No lo hace eso Ni Japón Ni Estados Unidos Ningún país Fabrica todos los productos Tiene una relación Comercial Con todos los países Entonces Un país Que se cierra Que no paga las deudas Que esto Que aquello Se destroza Se destroza No hay que No hay que dejarse mentir Claro Colectivo El colectivo subió Los impuestos subieron Es que El gobierno No puede estar pagándolos O sea Eso te genera Un déficit O sea Se quejan Porque no tienen Para pagar El colectivo Algunos Muy razonablemente Porque no tienen ¿Sí? Pero A veces Yo En las milongas En Argentina No estoy hablando De Argentina Obviamente En las milongas Escuchás A los que se quejan De que no tienen Para pagar El colectivo Tomándose Una cerveza Que le cuesta 200 pesos Y no una Varias Y ovinos Entonces ¿Cuál es el fundamento? O sea No hay una lógica No hay una Esto Esto es Esto es terrible O sea No hay una No es que se le mintió Al mercado El El mercado Es No quiere que se le mienta O sea Al mercado No le podés mentir Al mercado No le podés mentir O sea Lo podés Manipular un poco ¿Sí? Lo podés llenar De especulación ¿Ves esta velita de acá? Esa especulación Yo Para mí Lo lógico Hubiera sido acá A mitad de De su tendencia Eso es Pero somos argentinos Somos muy apasionados Y Acá Viene al máximo Esperando que Bueno Vaya para arriba Claro Un golpe brutal En lo político Y en lo económico Subió el dólar Ahora Si sube ¿Por qué sube el dólar? Porque O sea Es el riesgo Te metes en contra Del mercado O sea Te aislás Dijimos de que No te podés aislar ¿Sí? Y entonces Dejas de tener Solvencia Y ayuda Económica Del extranjero Se te estabiliza Todo Entonces ¿Qué refugio tenés De tus ahorros Y demás? Lo más básico Es El dólar Son Y son las acciones Las acciones Se desplomaron El dólar Subió En este momento Ahora Este desplome Brutal ¿Sí? Ahora Hablando de Eso es lo que pasó ¿Sí? El dólar El dólar Subió Un poquito Comparado A esta baja Terrible Esto es un Es una vela De un 38% Que si lo ves Por ejemplo En En la empresa De Galicia Desde su punto Máximo Es un 45% Muchos papeles Tuvieron eso ¿Estamos? A ver Que voy a poner Gráfico De dólares Ya veo Acá tenés El gráfico De Del dólar Y acá tenés El gráfico De Galicia El activo Para que se entienda El trading En tiempo real Míralo En Cinco minutos Fijate que hubo Una variación Del dólar De un 18% De un 18% ¿Sí? Más o menos Me está trabando La computadora Empezó acá Voló El banco intervino Pudo hacerlo Un desgaste total Del país De las reservas Pero necesario ¿No? Y acá se quedó En los 53% Si no alcanzaba El poder de fuego Del Del banco central Esto seguía Para arriba ¿Sí? Pero bueno Reaccionó Y se pudo bajar Ahora Las acciones El mercado Golpeadísimo Al principio Si vos lo ves En cinco minutos Al principio Amagó A levantarse ¿Sí? Fue claro De golpe Una baja Tan grande Y es una posibilidad De De compra Imagínate que hubo Algunos que compraron acá Y acá Lo ven más barato Pero después Continuó cayendo ¿Ves cómo? Continuó cayendo Continuó cayendo Continuó cayendo Y continuó cayendo Mientras que el dólar Se mantuvo Ahí ¿Sí? O sea es Está Prácticamente Inverso A esto Acá hay una Oportunidad Arriesgada De compra ¿Qué pasa En los momentos Complicados? ¿Sí? Viste que operar En la bolsa No es ver un indicador Que lo vengo diciendo Desde que Empecé Operar en la bolsa No es hacer un cursito No es mirar Videos de YouTube No es buscar Graficuitos En Twitter Esto es complicadísimo Si vos no sabés El El Lo complicado Que es decir Acá Cuando de golpe Te salta el precio De ahí arriba Acá abajo Y tenés 10 minutos Para tratar De resguardar El dinero De cada cliente Mediante Sus posibilidades ¿Sí? No sabés lo complicado Que es Bueno Fijate El movimiento Contrario Del Del dólar En relación A este activo El activo Se siguió Pinchando Y al final Último momento Hubo algún Un pequeño Para arriba Si esto Lo ves en dólares Estoy enojadísimo Si esto Lo ves en dólares Aparte La ignorancia Yo no soy Falático Político ¿No? Pero Ay Veo que es esto En dólares Cuando Salimos de los K Y con Mandato Del actor Presidente Empezó A irse para arriba Gana La paso Y mira Ya donde Estamos Acá abajo ¿Sí? Yo a nadie Le hice quedarse En el grupo Financiero Galicia Algunos clientes Que se sumaron En el último momento En el último momento Les empecé A decir De vender Todo el viernes Y quedarnos Con muy poquito Para generarnos Una pequeña posibilidad Pero más bien Resguardar el capital La mayoría O sea De los nuevos Bueno Pero se intentó Pero se intentó Eso ¿Por qué? Porque por ejemplo Galicia Fíjate que en dólares Todavía puede bajar más ¿Sí? Un 60% ¿Ves? Históricamente Mira Si vos la ves Desde el Desde el 2001 Ves que tiene Valores de presión Más bajos En dólares Yo uno de los activos Financieros Que hice Entrar Fue Creci Que es uno De los que menos bajó Fíjate que acá Puede bajar Un 77% Pero Creci Lo tenés En mínimos Históricos Tiene una leve Tendencia Al cista ¿Y cuánto Más puede Llegar a bajar Creci? O sea Estamos Acá ¿Ves? Estamos acá Y Creci Podría llegar A bajar Un Pico Abajo De todo De un 20% Está O sea Está activo ¿Ves? Llegó acá Y subió Llegó acá Después de más abajo Y subió De una empresa De una empresa Que va sumando Capital ¿Ves? Este es un activo Bastante fuerte En momento de elecciones En momento de elecciones Mientras que el otro Galicia No lo era tanto Cosas como esta Yo evaluaba Y cosas como esta Las tengo En el En mente En el asesoramiento Te das cuenta De que no es Ver solo un grafiquito Hacer un cursito Hacer un cursito Hacer un cursito Que no es Solo Tirar un indicador ¿Estamos? Igual Se pegó su bajada De acá De acá a acá Es un poco menos Que lo que bajó Galicia Un 39% Bueno Esta es la reacción Política Del Del mercado Argentino Ante las elecciones De nuevo En pesos En días Esto es un aviso O sea Esto no es Nadie quiere perder dinero En el mercado O sea Es algo Nadie quiere perder dinero Esto es un aviso No se dan cuenta O sea Es como Yo he escuchado Comentarios De gente Que claro Vota en contra De la M Vota a favor De la K Comentarios Comentarios Tales como No es necesario Mercado Que se yo Que el FMI No 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 debería No deberíamos pagar Son absurdos Totales Son absurdos Totales Que te desequilibran El país Y por eso Pasa esto Y por eso Hoy Subió el dólar Y por eso Mañana Suben los precios Por La falta De cordura Y de razonamiento ¿Cómo Se te ocurre Que podés mentirle Al mercado O que podés Al mercado Decirle No, no Te estuvieron mintiendo Hasta ahora No La mentira Es Que no te creemos De que vos Vayas a hacer las cosas Bien si ganás Entonces No nos queremos Tragar esa mentira Y pasa esto Se desmoronan Los precios Sube el dólar Hay problemas Con los bonos Entonces Se te empieza A cerrar Todo el 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 panorama Económico Ajeno a eso De A ese A ese tema Horroroso Que para mi Esto es una película De terror Siempre En lo Económico Hay Una Una Posibilidad Una oportunidad Si Y un Hacer Trading Estamos Igual A decir Ahora me vas a vender A vender Escuchame Acá Mañana Hay que ver La jornada Y como evoluciona El precio Porque El dólar Yo a veces Les cuento Que Hoy le contaba A uno De los clientes ¿No? Mi padre Hace Hace mucho Tiempo Había vendido Una Una Casa De mi madre Y mi padre Tenía Los Dólares Y solo Los metía En En El banco Los Escondía En la Casa Después Los metía En el Banco Después Los sacó Porque tenía Miedo Del banco Y Después Los volvió A meter En el Banco Bueno Había vendido La casa Una casa Tremenda De que era De mi madre Casa antigua Grande No sé Si era 12 mil Dólares Una casa Brutal 20 mil Dólares La cosa Que esa casa Hoy en día Hubiera costado En dólares No sé 150 mil Dólares 200 mil Dólares 100 mil Dólares No sé cuánto Pero mucho 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 Más De los 12 20 mil Dólares Que había costado Entonces Imagínate Que con eso Solo Ya te das cuenta Que el dólar El dólar A la larga No No te zafa Te zafa Por ahí Un toquecito O sea Yo al dólar Lo veo como si fuera Un Una acción O sea Es como si fuera Un papel Un instrumento Vos En un momento Por ahí Te zafa El dólar Pero Las acciones Hubo muchos Periodos En Argentina En que no paraban De subir Porque Las acciones Uno que hace O sea Si la plata Se te desvaloriza Vas y compras Algo Y las empresas Son algo O sea Argentina Edenor Tiene que estar En Argentina Pampa Tiene que seguir YPF Tiene que seguir Porque Hasta que punto Vamos a llegar A ser No se Cabernícolas Se va a quedar Solo el presidente Gobernando No se quien Entonces Son Refugio Decapitar La primera Reacción Del mercado Es que El precio Se derrumba ¿No? Y hay De los que No escuchan En lo político Y económico Esto Porque Esto te está Te está diciendo De que Es Terrible O sea Alguien que Provoca esto En el mercado Yo creo que No puede O sea El rumor Ganó Por 15 puntos Y en el mercado Pasó esto Imaginate Cuando Si es presidente O sea El mercado ¿A dónde se va a ir A parar? El dólar ¿Dónde se va a ir A parar? Es una película De terror Sin embargo Hay un punto En que uno No Un punto De quiebre Que a veces Se da Que yo Lo he utilizado Hace poco Que las acciones Son Refugio De capital Y te generan Un salto Por ahí ¿Viste? O sea Dice Uy Se va toda La mierda Y Levanta Pero Entonces Hay que estar Muy atento Y tenés que saber Que Las acciones Pueden ser Un refugio De capital Mejor Que el dólar ¿Sí? Pero esto es Complicadísimo Y pueden ser Y no sé El futuro O sea Mañana En la jornada Bursátil Esto se puede Revertir ¿Sí? Esto es Una trompada Que le da El mercado Al que más sacó Votos ¿Estamos? Porque No le gustó Al mercado Esto se va Lo más probable Es que se revierta Temporalmente ¿Estamos? O sea Que haga un retroceso Posiblemente Se cierre El gap Como buena Perspectiva Y bueno Se va generando Una onda ¿Viste? Que Va a tener La culminación En la próxima Elección En la definitiva ¿Estamos? Teóricamente Porque ¿Hasta dónde puede caer El El Activo? O sea Así En este momento En este momento Este activo Se puede ir Un 70 Abajo Pero Pero ¿Sí? ¿Por qué reacciona así? ¿Vos ves Que esto pasó antes? ¿Vos lo ves Que pasó antes? No No pasó antes ¿Ves? Este Paf Este quiebra Así Argentina Viene quemando Cartuchos O sea Viene con Problemas Históricos Que no se solucionan Macri no los pudo Solucionan Pero Con Macri se tenía Un plan económico Claro ¿Sí? Con una perspectiva Clara Y que esto Su plan Tiende A mejorar A las empresas A mejorar A mejorar ¿Sí? No te voy a decir Que te va a bajar El boleto Del colectivo Te va a bajar La luz Eso no lo va a hacer Por ahí te cuesta Un poquito más caro La luz Pero Las empresas Se mantienen La deuda Se paga El mercado Continúa Puedes Puedes Tener bonos Puedes Resguardar Tu dinero Los precios Con el dólar Estaban un poco El dólar Bajó Antes del Terrible Resultado De las PASO Entonces Esto Se estaba Perfilando O se está Perfilando Con la reelección De Macri A subir Pero Con lo otro Argentina Yo lo veo Que se perfila Al caos Y eso O sea No es que lo veo Yo solo Es lo que El mercado Te está diciendo La economía Bien Eso es el El análisis ¿Sí? ¿Qué hacer? Bueno Si vos estabas Asesorado Por empezar No ibas a estar 100% acá Si ninguno De mis clientes Salvo los nuevos Estabas 100% acá En Argentina Si Vos estabas Acá Vamos a abrir En Merval Si vos estabas 100% acá Y no Estás haciendo Las cosas mal Por eso Necesitas Estar asesorado ¿Sí? Ahora Esto para mi Es fácil No Esto yo No sabes Como me rompo La cabeza Y trabajo De esto Y ahora Estoy haciendo Este video También para no Dejar Los colgados ¿No? A los que Me siguen Que me sigan Más Pero necesitas Estar asesorado ¿Cómo se te ocurre Mandarte a la bolsa De valores Mirando un Videito Si después Pertes plata Pues no te quejes Es recuperable Es Complicadísimo Entrar acá Y acá Y acá estar pensando Si vas a recuperarte De acá Con la totalidad De la inversión Hay posibilidad De recuperación Y hay posibilidad De que O sea Dependemos mucho De lo político ¿Sí? Hay riesgos El stop loss Uno evalúa El riesgo En cada cartera Si Si en una cartera Un papel Ya me da Mucho riesgo De recuperarme En esa cuenta Yo tengo que Ejecutar Un stop loss ¿Sí? Y es algo Muy complicado Y no lo voy a ponerme A hablar Ahora acá Y depende De cada cartera En especial Porque Uno siempre Tiene que pensar De perdurar En el mercado Y no que el mercado Te esté Destrozando ¿Sí? Perdurando En el mercado Entonces Suponete que Por eso digo O sea No podías Arriesgar todo Acá Porque Arriesgas Fundirte Tu permanencia En el mercado Está jugadísima En cambio Si arriesgabas Una partecita Y ante el quilombo Bueno Entramos por ahí En un activo Más abajo Más abajo Y por ahí Compraste un poco De dólares Genial Genial Así se hace Tampoco Comprar todos los dólares ¿Ves? El dólar De su punto máximo Y mierda Que acá Daba miedo Y Yo a algunos Les empecé A evaluar Y a decir Compren un poco De dólares Porque si acá Se iba para arriba Más Un poco Una cosa es un poco Y otra cosa es todo ¿Sí? Pero Fijate que si Vos te dolarizabas Acá A full Y ahora Bajó Un 13% Y que hiciste Negocio En dolarizarte Acá A full Si bajó Un 13% Bueno ¿Cuál es la La perspectiva? Hay que ver Mañana Qué pasa El asesoramiento Gratis No te lo voy a dar No Te vengas A querer Suscribir conmigo A mi asesoramiento Mañana Porque mañana No tomo nuevos clientes Mi prioridad son Los clientes Que ya tengo ¿Estamos? Vos te mandaste solo Bien Vení conmigo Después De una semana Después de un par de días No sé Mañana No ¿Viste? Porque acá También Sabes que yo valoro También Los clientes Que me siguen De verdad O sea A los clientes Yo los acompaño En los malos momentos En estos momentos En este momento Yo los acompañé totalmente A los clientes ¿Estamos? Y ellos también Me acompañan a mí Acá 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 Nos estamos acompañando ¿Sí? Y yo me estoy rompiendo La cabeza Y me la juego Con ellos Pero Acá Ahora No vengas A que te arregle Si vos sos nuevo Y querés entrar Acá no vengas A que te arregle Yo tu economía ¿Sí? Y por eso se necesita Las inversiones bursátiles Es un trabajo continuo No es Que Yo lo digo Pero Claro Es que no Muchos venden espejitos De colores Y la bolsa de valores No da para vender Espejitos De colores Nadie Ni nada Tendría que vender Espejitos De colores Los políticos Tampoco Porque si te venden Espejitos De colores ¿Cuánto duran En el mandato? ¿Sí? Y la realidad Económica Del país Es que Argentina Va a estar Complicadísima Gane quien gane Con uno Es una pesadilla Con otro Es una situación difícil Yo prefiero la situación difícil A la pesadilla ¿Sí? Pero bueno Entonces Acá hay que ver Qué pasa El lunes No te podés quedar Estancado Sin hacer nada En situaciones así Es como Que se te esté Prendiendo fuego El rancho Y vos te sentás A mirarlo ¿Viste? Acá Esta vela roja No sé Casi me taladra Sale por debajo De la mesa De 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 mi Escritorio ¿Viste? ¿Qué es esto? ¿Viste? No sé Para hacer un cuadrito Y ponerlo contra la pared Es algo Impresionante Esto Es Único Es terrible Así que bueno Eso es en la bolsa de valores Y también No le agarres Miedo a la bolsa de valores ¿Viste? Si estás asesorado No le Si Mandarte solo Es una locura Pero si estás asesorado Yo te digo O sea Esto Esto así Es muy difícil Que te agarre ¿Estamos? Muy difícil Te puede agarrar Con un poquito Porque Acá Viste Un poquito Uno se puede arriesgar A la suba Un poquito Ojo Yo digo que no te agarra Y recién te dije No venderte Espejitos de colores Yo soy humano Igual que vos No soy un Dios que conoce el futuro ¿Estamos? Esperemos que Nunca me pase Que quede Una cuenta Irrecuperable De algún cliente Nunca me pasó Bajas De un 30% Es algo Normal En el mercado Y subas De un 30% También Es algo Normal En el mercado Bueno Mañana Hay que ver Que Que pasa Yo te analizo Mucho La fuerza Y demás cosas De las velas La acción Del precio ¿Si? Rompió Esto rompió Todo Es un Es terrible A ver que Que pasa A ver también Si la gente Se da cuenta De De que O sea De donde Está metiendo Su voto ¿Si? Porque Si la La que ocasiona Esto Estas bajas Terribles Todavía no es Presidente Imaginate Cuando lo sea Es Es terrorífico Yo no sé Cómo Pueden Votar A Alguien Que ocasiona Estas cosas En el mercado Que hace El dólar ¿Si? Mirálo Claro O sea Llegó hasta acá Arriba ¿Ves? ¿Ves lo que es El dólar? Ganó por 15 puntos Y el dólar Llegó acá Y tuvo que intervenir Macri Para bajarlo ¿No? O sea El mercado El El banco El banco central El actual El gobierno Tuvo que intervenir Para bajarlo Tampoco es una Solución Frenar el dólar Congelar el dólar Porque eso Te mata Al país Y encima Es una mentira No podemos Vivir en mentiras No podés Decir No El dólar Para vos Te cuesta tanto Y En realidad Si vas afuera Del país Resulta que El dólar Tenía otro precio Y estaba El dólar Paralelo Y Esos son pensamientos O sea Cuando te frenan El hecho de frenarte El dólar De tenerlo así Inmovilizado Y demás Era Argentina El único país Que le pasaba O sea Son Cosas Que no podés hacer Al mercado Y que te perjudican Un montón No No se puede Hacer eso No se puede Yo cobraba La plata Que cobraba Afuera Me indignaba O sea Si uno genera trabajo Y traes dólares De afuera Imaginate que El gobierno te diga No Es la mitad Pero vos decís Pero si yo tengo que comprar algo Me están cobrando el doble Y que cuando Lo recibo yo El dinero Me pagas la mitad Y te quedas vos con el 50 O sea No 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 es así Y por eso Por todas esas cosas El mercado Reacciona Como reacciona Si Bueno Tienes que estar asesorado No me vengas mañana A pedir asesoramiento Si no sos cliente Si querés ser cliente Bien Te tomo Para dentro de unos días ¿Estamos? Y Y empezás a ser cliente Pero Y mi trabajo No es regalado Bueno Te mando Un fuerte abrazo Eh Esperemos que Que esto Se revierta Si Esperemos que esto Se revierta Esperemos que el país No vaya así Si Un país Es lindo Cuando va para arriba Fijate Pese a la complicación Pese a esta complicación Como siguió yendo Para arriba Con el actual gobierno ¿Estamos? Si Si lo vemos en dólares No está Tan para arriba Si lo vemos en dólares Subió Y después bajó Pero subió Al principio Si En principio El gobierno subió Y después se acomodó ahí Ante las Reelecciones ¿Ves? Y al ver Que Que este gobierno Pierde ¿Qué pasó Con el precio? ¿Mes? ¿Mes qué pasó Con el precio? ¿Mes de seguir Yendo para arriba? Se desplomó Esa es la situación Suponete que Gane el otro Bueno Hay que ir viendo Cómo se Cómo se va Generando el mercado Siempre hay que ir viendo El análisis Tiene que ser En tiempo real ¿Estamos? Uno Más o menos Tiene un análisis A mediano Tiene un análisis A largo Pero Lo El presente El presente Es la realidad Porque Uno tiene que decidir ¿Sí? De golpe Si te baja el precio Así O de golpe Te sube el dólar Y vos decís Lo repito Mejor compro algo Porque Tener Los Pesos argentinos Se me están desvalorizando Y tengo que comprar algo ¿Qué compro? A ver Algún activo financiero Puede ser ¿Estamos? Compro dólares Sí, puede ser Compro Una herramienta de trabajo Sí, puede ser Pero El dinero Solo ahí Se te desvaloriza Entonces tenés que Reaccionar ¿Sí? Por eso también se hizo Alguna entrada A mis clientes Se los comento En el medio Del quilombo ¿Sí? Con parte del capital Parte del capital Se hizo ahí Una entrada Porque Es mejor Tener algo Que tener Un dinero Que se está desvalorizando Ahora Última declaración Pues fíjate que En 10 minutos 10 minutos En 10 minutos Te cambia El análisis Si vos lo ves En 5 minutos Pero ¿Qué carajo hice? Día Ahí está 5 minutos ¿Ves? Después La caída La caída Y Estamos en el 12 de agosto ¿No? 12 de agosto ¿Ves? El 12 de agosto Se viene la caída Se viene la caída Pof Uy que nos levantamos Un poquito Cada uno De estos 5 minutos Si vos lo vas viendo Decís Ay Se está recuperando Entonces por ahí Decís Bien Se está recuperando Algo Un activo Compro Y después empieza A bajar Y el dólar Ves que fluctúa Y se hace quilombo Entonces por ahí decís Espero O esto ya se frenó O vas moviéndote Pero en 10 minutos Ya cambió El panorama Por ahí Y Vieron a los que les hice Estar Al menos en líquido Antes de las elecciones Porque por ejemplo Supongamos Galicia Que fue la que Teníamos abierto Es mejor Que hayas comprado Galicia A los Ponele 111 Pesos Como caro ¿No? 111 pesos Que que la hayas comprado A los 160 pesos ¿Estamos? O acá En su punto más barato 159 Y acá en su punto más caro Entonces de acá a acá El trader Te hizo zafar Una caída De un 30% Es más El trader Te generó una posibilidad De una suba De un 38% Mientras que si no le hiciste Es caso al trader Cuando suba De acá a acá Vos recién Recuperás O te acercás Al valor ¿Estamos? Lo difícil Es que es operar En la bolsa De valores Sin embargo O sea No te miento Yo Algunas posiciones Un poquito Tuve Y en eso Se ha tenido Una baja Se ha tenido No tan grande Como Galicia Pero se ha tenido Una baja Y bueno Ya vemos Cómo Cómo se Cómo se soluciona Pero una cosa Es tener Una baja En Por eso La diversificación Una cosa Es tener Una baja En una posición ¿Sí? Y te quedan Cuatro líquidas O tenés En otros mercados En otra cosa Una cosa Es tener una baja En una posición Y otra cosa Es tener una baja De un 40% De un 30% En todo Hay mucha Diferencia Te mando Un abrazo No hablo más No hablo más No hablo más Acciones Melbar Trader 2100 El Mejor 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 Mejor